¿Ya estoy quebrada? No te pongas así. Primero, porque te puede hacer daño. Bueno, mejor dicho, le puede hacer daño a la criatura. Y segundo, porque si Rita te ve llorando, ahí sí que se le va a prender el foco. Ay, no, no, por Dios, que no se descubra, Juani. Que no lo vayan a saber. Bueno, como saberlo, lo tienen que saber. Total, tarde o temprano, eso se infla, ¿no? Ay, Juani, no me digas esas cosas. No ves que me estoy muriendo. Tú lo que tenías que hacer era cuidarte de no meter la pata. ¿Cuántas veces nosotras hablamos de eso, ah? De entregársele a un chico. Porque después si yo es muy fresco, se va, se buscan a otra por ahí y una es la que se quede embarazada. ¿Sabes por qué lo dices, Juani? ¿Sabes por qué? Porque estoy aburrida de la vida. Porque lo único que tengo es a Gucho. No sé ni cómo empecé con Susi. Vivimos en el mismo barro. En su casa hay un letrero que dice, se prohíbe. Así, sin H, con B, chica. Botar basura. También con B, chica. Fuimos al mismo colegio. Jugábamos en la calle. Me hice amigualmente pollo. Como hermanos. Siempre andábamos juntos. Él con su novia y yo con Susi. Nos fuimos juntando sin darnos cuenta. Suave. Tomaba las manos. Besitos en el cine. Hasta que... ¿Qué? Bueno, uno se complica sin querer. Ella me necesitaba. Siempre me estaba preguntando... Gucho, ¿tú me quieres? Pero Gucho, eso lo preguntamos todas las mujeres. Sí, pero Susi en verdad necesitar a mi cariño. Yo se lo tengo. Y lástima. ¿Pero amor? No. ¿Qué otra cosa tengo además del amor de Gucho? A ver... Palos. Gritos. En esta casa solo hay eso. Entonces... Una voz con ilusión. Algo bonito. Sí, y ahora el rollazo. ¿Qué se lo dijiste a Gucho? No. Primero... Primero tengo que asegurarme. ¿Pero cómo hago? Bueno, para eso hay pruebas en la farmacia. Aunque yo he oído que no son muy seguras. Habrá que ir al doctor. Ay, qué angustia. Si al menos tuviera mi madre. Juani, ayúdame. Cálmate, cálmate. Gonzalo. Ay, qué bueno que estés libre. Ya, 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 ya. Mira, no te pongas así. Ya se solucionó todo, ¿ves? Susanita me contó. Vine a verte. Sí, yo, yo me escapé. Fui al hospital a ver a mi brother Gucho, pues. Ay, qué bueno que estés libre. Ay, ¿y tú por qué lloras? ¿Y mi papá? Se despertó temprano y salió, pero... Está rita. Ah, bueno. Ahora sí. ¿No estabas tú castigado? Te escapaste, ¿no? Esperaste que yo me descuidara para salirte, ¿no es cierto? No, qué va. Me fui al hospital a ver a mi brother Gucho. ¿Y para qué besa ese? Para que te metan otro lío y te encanen de nuevo. Porque Gucho es un delincuente. Y después de robar carros, ¿qué van a hacer la próxima? No, 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 párala ya. Mira, el tipo... Tú no sabes. Mi viejo no me dejó explicar. El dueño dijo que nos haya prestado el carro para arreglarlo. No los acusó. ¿Ah, sí? Mira, yo se lo voy a contar a tu padre. Espérate que Pepe venga y que te agarre a palos por mentiroso. Ahora más que nunca he estado pensando en esa relación que he llevado con Susanita. Por desgracia, ella está al nivel de toda la porquería que la rodea. Si la hubieran dejado, podría haberse superado. Quería estudiar en la universidad. Ya se quedó ahí. No pasará de lo que es. Una muchacha mediocre que habla gritando, contagiada con la ignorancia de Rita. La brutalidad de su viejo, embruteciéndose cada vez más. No tiene remedio. Y yo, por mucha pena que me dé, no voy a hundirme con ella. Yo no me quedo resignado en la miseria. En la mediocridad. No, yo nací para ser alguien. Tengo que sobresalir. Tengo que llegar a ser un tipo con plata, importante. Al Capone era importante, Gucho. Precisamente. Y los líos que me he buscado fueron por querer subir. Subir rápido. Tener billete. El que tiene billete es gente. Qué confundido estás. Qué equivocado. Sí. Tal vez me equivoqué al elegir ese camino. Pero yo sé lo que quiero hacer con mi vida. Sé de dónde quiero llegar. Cuando esté arriba, francamente no veo sucia a mi lado. Eso es duro, Gucho. Lo sé. Debe ser que en el fondo me parezco a mi hermana Mónica. Duro y ambicioso como ella. ¿Y tu hijo vino expresamente a pedirte que termines con nuestra relación? Es la segunda vez que trata de presionarme. El día que se descubra que es contigo con quien estoy, será terrible. Cada vez que lo pienso, el corazón se me encoge de angustia. Bueno, mi amor. Entonces no lo pienses y te deprime tanto. Mejor, mejor piensa en cosas agradables. ¿Por qué no piensas en nosotros, por ejemplo? No sé cómo puede ser tan despreocupada. La verdad es que yo me siento agobiado. Y tú, en cambio... Sí, porque tú te preocupas por todo el mundo. En cambio yo solo me preocupo por ti, solo por ti. Si no fuera por lo adorable que eres. Lo sería más si supiera que me perteneces por completo. Todavía falta una hora para que termine el horario de trabajo. Después vas a ir a nuestro departamento, ¿verdad? Sí. Total. En casa sé que voy a encontrar un ambiente tenso y desagradable. En nuestro departamento vas a poder descansar tranquilito. Y es más, si quieres te preparo algo rico de comer, ¿sí? Algo que te guste. No, 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 por favor, porque te vas a molestar. No, no es ninguna molestia. Al contrario. Será un placer. A propósito, ¿te acordaste de llamar al hombre de la refrigeradora? Lo llamaré antes de irnos. Recuérdamelo. Cuando la abuela la vea se va a sentir tan feliz. Gracias, mi amor. Gracias. ¿No sabes cuánto te agradezco que me proporciones el dinero para darle ese gusto a mi abuelita? ¿Estás contento? Eres divina. Ya no sé qué haría sin ti. ¿Entonces es cierto, doña Genito? Mire, pues, yo como que todavía lo tenía en duda. No me cabe en la cabeza. Esa señorita y Miguelón. Perdona, yo sé que Miguelón es su hijo, pero hay mucha diferencia. Ay, yo lo que pienso es en las consecuencias. Ay, Estelita, ¿por qué mi hijo será tan sinvergüenza? A mí quien me da pena es mi Yuyito. Me cayó como un baldazo de agua. Me imagino. Yo también soy mujer y... Y tuve que sudar por culpa de mi difunto esposo. Y Miguelón salió igualito, caramba. ¿Y qué vamos a hacer? No, francamente no entiendo. Pero dígame, ¿cómo va a casarse ahora esa muchacha? Y después habla mal de las mujeres de abajo. Cuando las dé arriba, también mete la pata y bien feo.